Señoras y señores, vamos a seguir bailando para todos ustedes con el ritmo tropical para todos ustedes, los únicos Y las palmas, quiero ver palmas, de todo haciendo las palmas Y las palmas, las palmas vienen arriba, las palmas vienen arriba Suenan, que suenan los únicos, los únicos, sí A seguir bailando Y este que lo dice, más o menos así Vamos, vamos a bailar con todo el ritmo Que se enloquece, a poner ritmo, clima de ritmo Y así Palmas, y las palmas, y las palmas, de todos y dos palmas Palmas, invitamos a la parejita a bailar por favor Te amo Y nos ponemos a cantar Ayer, mientras dormía me acerqué en silencio Y de rodillas di gracias al cielo, por darme un ángel como tú Y tomé tu mano Y tomé tu mano y te besé la gente Y lloré de alegría porque solo al verte Señor Y sentí en silencio Y sentí en silencio, sé que algo bueno debe hacer en otra vida para mi desestes Y tomé tu mano y la colombina y te dediqué al oído mil veces Amor, amor Que voy a vivir solo para querer Estaré contigo mi amor Para siempre mi amor Para siempre Para siempre mi amor Y tomé tu mano y la colombina y te dediqué al oído mil veces Y tomé tu mano y te besé la gente Y lloré de alegría porque solo al verte Me sentí en silencio, sé que algo bueno debe hacer en otra vida para mi desestes Y tomé tu mano y la colombina y te dediqué al oído mil veces Te amo Que voy a vivir solo para querer Estaré contigo mi amor Para siempre mi amor Para siempre Y así Para los chicos de Gringo Curio Que se preparan para hacernos bailar Vamos, vamos a seguir compartiendo Todo el ritmo Que dice Más o menos Es poco decir Que eres mi luz Más o menos un cielo Más o menos un cielo, mi otra mitad Para todos los enamorados Más o menos un cielo, mi otra mitad Es poco decir J garment Que hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo al extraño Juntos me metas Como si mi di Quiero vivir la vida en solo, junto a ti ¡Qué lindo que es vivir la vida! ¡Disfrutamos de la mejor manera con este ritmo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Todos a bailar, a mover todo! ¡Fuego! ¡Con sabor! ¡Más o menos! ¡Así! ¡Venga, chao, 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 chao! ¡Fuego! 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 ¡Con sabor, mamita! ¡Súbala! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡A ver las solteras y las solteras a bailar! ¿Por qué no supe valorarte cuando estuviste conmigo? ¿Te acordás? No demostré mi querer ¡Para mi amigo! Tal vez ¡Que vuelva! Que hay tener por siempre ¡Gosano! Con ternura y cariño ¡Amor! Yo sé que me equivoqué ¡Y después! No supe darte todo cuanto tengo ¿Te acordás, no? Demostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro ¡Y ahora! Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión ¡Así! ¡Saprendí bien la lección! Deja llenarte de mis besos Acariciar todo tu cuerpo Quiero atrapar tu corazón Déjame amarte y entregarte lo que soy ¡Saprendí bien la lección! Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti ¡Y ahora! Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti ¡Para mi amigo Hermito que saborea el vaso de vino por ahí! ¡A dónde? ¡Y así! Muñeca de cartón, cuerpo de mujer ¡No va! Me llevo tus suspiros y tu rengo ¡Y lo bailes! Mañana quiero encuentres a quien querer ¡No te necesito acuérdense nuestro amor! Muñeca de cartón, ojo de cristal ¡Así! Su pieza consolada en mi corazón ¡No se va a bailar! Mañana que la vida te haga llorar ¡No sufres si no llevas una ilusión! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a ver! 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 Si la guitarra es como la mujer Si no la toca no suena ¡Vamos a ver! 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 Muevete que muévete de aquí pa' allá Muevete que muévete de allá y pa' acá Muevete que muévete de aquí pa' allá Muevete que muévete de allá y pa' acá Es la movidita tan bonita la que hace bailar Así me goza, para aquí y para allá Es la movidita tan bonita la que hace gozar Te digo que te muevo, te digo que te muevo Es la movidita tan bonita la que hace gozar Sigue, así, así Es la movidita tan bonita la que hace gozar Y el que lo baila está haciendo un poquito Muevete que muévete de aquí pa' allá Muévete que muévete de allá y pa' acá Muévete que muévete de aquí pa' allá Muévete que muévete de allá y pa' acá ¡Así! Dos, tres, mueva, mueva, mueva Mueva la cadera, mueva sin duda Haciendo el pasito de la cumbia ¡Ve, dos, seis, seis! ¡Y esto! Estelita, que linda que estás ¿Dónde está Estelita? Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro su soco y veo lo llevo a ir Y si miro su vino, cuerpo y piezo a temar Allá se quedó Estelita Es un listo sueño La vida donde hay pena Estelita, si usted me quiere podría mostrar Para el que manda ese mes Estelita, que dime quizás Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio ¿Dónde fuiste, mi amor? En la vida siempre hay solución ¡Sigue! ¡Sigue fuerte! ¡Sí! 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 ¡Vamos Javier! ¡Se viene Javier! ¡Se viene Javier! ¡A su maturro! ¡Sigue! ¡Vamos Javier! ¡Ay me gusta! ¡Faltaba algo! ¡Faltaba Javier! ¡Dos! ¡Sí! 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 Caminando por la calle me encontré Una linda morenita muy contento por su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una linda morenita muy contento por su nombre pregunté Y me dijo Teresita ¡Ay linda Teresita! ¡Sí! ¡Baila! 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 ¡Los único para vos! Teresita vení vamos a bailar Teresita vení vamos a gozar Teresita vení vamos a bailar Teresita vení vamos a gozar Teresita vení vamos a bailar Teresita vení vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca...